Desde Beijing, Wang, que también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, calificó a China y Cuba como buenos amigos, camaradas y hermanos. La APN de China está dispuesta a trabajar con la ANPP para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y aprovechar el papel activo del órgano legislativo, señaló Wang, que además añadió que la APN de China está dispuesta a trabajar con la ANPP para hacer esfuerzos incansables para profundizar la amistad entre los dos países, impulsar la implementación de la Iniciativa de Seguridad Global y oponerse al hegemonismo, y para ampliar la cooperación en diversas áreas, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y abrir nuevos horizontes del socialismo. Machado agradeció a China su firme apoyo a la causa justa de Cuba y declaró que Cuba persigue firmemente la política de una sola China y se opone a todos los actos que interfieren en los asuntos internos del gigante asiático. La ANPP está dispuesta a profundizar los intercambios con la APN de China y a hacer nuevas contribuciones para fortalecer la amistad tradicional. CGTN en español.